¿Cómo conseguir el hacky de visión en BloxFruits? Para esto amigos van a tener que venir a la isla de los monos y conseguir los 5 paneles del acertijo de Changs Y ya que recojan los 5, aquí en la misma isla van a tener que venir a esta cueva para conseguir la antorcha Y ahora se dirigen al desierto y se meten a esta casa Van a utilizar la antorcha para quemar la puerta y conseguir la copa Ahora se dirigen a la isla de hielo y llenan la copa de agua dentro de esta cueva Y ya que llenen la copa se la entregan a este señor Ahora se tienen que dirigir a la isla pirata y hablar con el hombre rico Ya que hablen con el hombre van a tener que venir a la isla enfrente y pelear contra el jefe Y ya que derroten al jefe regresan a hablar con el hombre rico para que les dé una reliquia Ahora regresan a la isla de los monos y con la reliquia abren la puerta para pelear contra Changs Y por último se dirigen a la isla del cielo y escalan esta pirámide para que Usopp les venda el hacky de visión Y así es como obtienen el hacky de visión